Bienvenidas y bienvenidos a una nueva aventura en Bezanova Aérea Lai. Yo soy Silvia Crisanti y en este viaje volaremos a la zona de Oshkintok, lugar en el que visitaremos la ciudad principal, una zona arqueológica perdida entre la selva, e incluso una pirámide a la que es casi imposible acceder desde tierra. ¿Están listos? Despeguemos y conozcamos tres cosas que puedes encontrar en Oshkintok. Oshkintok es una zona que se encuentra cerca del poblado de Mashcanú, a tan solo 45 minutos de la ciudad de Mérida. Se puede llegar ahí por la carretera Campeche. Este lugar no es tan conocido como las regiones de Chichen Itzá y la Ruta Puc. Sin embargo, es una de las regiones mayas que cuenta con gran número de vestigios arqueológicos, algunos restaurados y otros aún dentro de la jungla. Acompáñanos a descubrir algunos de los misterios de esta zona desde las alturas. Número 1 Comenzamos el viaje en la ciudad principal. La zona arqueológica lleva el nombre de esta región maya. Es un lugar que se caracteriza por su tranquilidad y en el que puedes ver muchas aves además de disfrutar del silencio que la rodea. Oshkintok se caracteriza por tener un ambiente místico en el que puedes pasear entre los conjuntos A-Zip, A-Mai y A-Canul, los cuales alguna vez fueron el símbolo de resistencia y de poder de la región. En el lugar también puedes encontrar un pequeño juego de pelota en el que alguna vez se celebraron intensos partidos de Poc-ta-Poc. Otra estructura muy importante de la región es el Zatulzat, el cual es una maravilla de la arquitectura maya, ya que es un laberinto de tres niveles con pasadizos abovedados que intercomunican 17 cámaras. Sus muros tienen orificios conocidos como vanos, los cuales proporcionan luz al interior, ventilación y probablemente posibilitaban las observaciones astronómicas. Solo hay otros dos ejemplos de este tipo de laberinto maya y ninguno se encuentra en Yucatán. Desafortunadamente no pudimos acceder a él cuando lo visitamos porque estaba en mantenimiento. Si visitas la zona, recuerda que por razones de seguridad y mantenimiento de las estructuras, no se puede subir a los montículos más altos. Sin embargo, esto no impide que puedas hacer unas muy buenas fotos para el recuerdo. Número 2 A pocos kilómetros de la zona arqueológica principal se encuentra Legendarios, la pirámide que ha sido nombrada por exploradores contemporáneos, ya que no se tiene información detallada de sus características. Este vestigio maya se encuentra a tan solo dos kilómetros de la carretera más cercana. Sin embargo, está completamente cubierta por selva y entre lomas que se alzan varias decenas de metros. Por lo tanto, es un lugar casi inaccesible, ya que no hay brechas o caminos que conduzcan por tierra. Incluso con el dron, nos fue difícil poder ubicarla, ya que el mar de árboles hacía muy complicada su localización. Este lugar perteneció al pasado de Oshkintok, en el que toda la zona estaba poblada y llena de construcciones y templos. Actualmente es un montículo cubierto por la jungla, en el que ha crecido un árbol en la cima. No sabemos sus dimensiones, pero sí te podemos decir que nuestro dron sobrevolaba los 170 metros de altura y al tratar de acercarlo para ver más detalles, la señal se perdía completamente. Misterioso, ¿verdad? Tal vez solo fue la interferencia que causaban las montañas, pero uno nunca sabe qué misterios aguardan más allá de lo conocido. La visita a este lugar solo es apta para personas con experiencia que les guste la aventura extrema. Número 3 Volamos de un lugar casi inaccesible a un lugar accesible a medias. Nuestra siguiente parada es la zona arqueológica de Cupaloma, un sitio a tan solo un kilómetro de Oshkintok, que sin embargo se encuentra dentro de la selva, y el Google Maps no muestra la ubicación correcta, por lo que perderse es una posibilidad al tratar de ubicarla. El lugar fue documentado por primera vez en 1893 y a partir de ese momento se han realizado expediciones y restauraciones para conocer sus secretos. El pequeño templo que estás viendo se encuentra sobre un montículo que creemos que en conjunto constituía un templo más grande. Pertenece al estilo Puk, el cual podemos identificar por las crestas que adornan la parte superior. Cupaloma significa nido de palomas, probablemente porque estas aves hacían sus nidos en la parte superior de la estructura. En el lugar se puede encontrar vestigios del Chultún, el sistema de abastecimiento de agua de los mayas. Si deseas visitar el lugar, sugerimos que solicites la guía de los pobladores cercanos y que vayas preparado con mucha agua, protector solar y alguna herramienta para abrir caminos o defenderte de posibles ataques animales. Si quieres ver el video completo de nuestra exploración en este lugar, haz clic en la tarjeta que está apareciendo o en el enlace en la descripción. Y con la visita a Cupaloma, concluimos las tres cosas que puedes hacer en Oshkintok. Existen otros lugares cercanos como las grutas, sin embargo, eso lo dejaremos para otra aventura. Mandamos un saludo a... Jaime Anguas, Rafael Heredia Cruz, Israel Pereira, Javo Pinto y todos los integrantes del Phoenix Cross Training. Muchas gracias por ver nuestros videos. Platícanos, ¿qué otro lugar te gustaría que visitáramos? Cuéntanos en los comentarios. No olvides suscribirte y activar la campanita para que te lleguen nuestros nuevos videos. Yo soy Silvia Crisanti, estás en Besanova Aerial Eye y nos vemos en nuestra próxima aventura.